Ya sabéis que se está celebrando en Madrid, Madrid Fusión, termina hoy es el último día, muchas novedades gastronómicas, pero sin duda yo, si me tengo que dar con alguna fusión culinaria, la más loca de estos días, me quedo con esta noticia que ha triunfado en Twitter estos días, la del hombre que encontró 250 gramos de cocaína en un bote de Nesquik. Ah, noticia loquísima, sí. Nosotros hemos hecho una comparativa de esas que están tan de moda en Twitter, veréis, un vaso de leche con ese cacao, que equivale a esta cantidad de azúcar, que equivale a esta cantidad de cocaína, que equivale a un Charlie Sin en una mañana tonta, así más que otra, para que os hagáis una idea. En esta noticia ha revolucionado Twitter, se han hecho todos los chistes posibles, ya casi no nos quedaba ninguno, por ejemplo, vamos a ver este, en el que lo mezclan con la serie Narcos, tenemos otro, el que dice, Coco, no te imaginas lo que he encontrado en el Nesquik, dice, yo empecé a sospechar del conejo de Nesquik cuando se volvió un cani. A mí también me ha gustado mucho este último, que dice, hay un hombre en algún lugar del mundo que encontró Nesquik en su bote de cocaína, decidme si no es él el verdadero perjudicado de todo esto. Pues sí, eso explicaría por qué mi fiesta del sábado fue un bajón. Sí, ahí estoy. A ver, perdonad, no, para, para, un momento, ven, un momento, es un secreto. Mamá, que esto es broma, que esto es un chiste que hacemos aquí por el jijijaja, pero que además, si yo no tengo tantos amigos, queda claro que... Bueno, viendo el éxito viral que está teniendo la marca en Twitter y en los parkings de las principales discotecas de España, no nos extrañaría que otras marcas de desayuno imitasen esta receta. ¿Y qué? ¿Cacao? ¿Avellanas? Y metanfetamina. De aquí sale un Breaking Bad. De aquí sale un Breaking Bad. Directamente. Breaking Bad Kids. ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! Alejandro, estás alcanzando cotas inesperadas. Entre la anchoa de ayer y eso. Sí, sí. Y ahora vamos a ponernos serios porque llega el informativo, el informativo dedicado al hombre, al que le gusta tenerlo todo dorado, la casa, las cortinas del despacho VAL, incluso la lluvia. Es hora de las Trump News. Pongámonos serios, se ha comentado mucho en redes, ay, gracias, digo, pongámonos serios y ahora ya... Bueno, bueno, se ha comentado mucho en redes la diferencia entre el trato cariñoso que se profesa el matrimonio Obama y los Trump. Ahí lo tenéis. Donald que saluda a su mujer como si fuera la vecina del quinto, mientras que Barack besa cariñosamente en la mano a Michelle. ¿Vosotros cómo veis esta relación? ¿Creéis que es postureo de los Obama? ¿Los Trump están tan mal? ¿Mal, mal? No diría yo. Yo creo que Trump debería haber besado la mano de Obama. Sí. Porque se lo ha dejado todo tan ordenadito y tan bien para que lo destroce, que debería darle las gracias, yo creo. Sí. Yo creo que Melania parece que está buscando a Trump siempre, así con los ojos un poco así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo. Por eso quizás no se besan tanto. Bueno, pues vista la fría relación de los Trump en Twitter, han sido trending topic los hashtags FreeMelania y SaveMelania, sobre todo por reacciones como esta del día de la toma de posesión. Ella, ¿no la veis que no está contenta? Ahí cuando le habla, ay, pone cara un poco seca, hay gente que dice que este vídeo está manipulado, tenemos que enviarlo a Cuarto Milenio a que nos diga, que lo analice. No, no está manipulado, Trump es así. Trump es así, ¿no? Y ella también. Pues es que además, si cogemos seis letras de este tuit, podemos leer un mensaje entre líneas, fijaos que dice, help me, ¿no lo veis? Es un poco, está clarísimo. Bueno, en uno de los mejores montajes vemos también a Melania pidiendo ayuda a Michelle Obama. Ahí ves que le lleva una tarta y cuando la abren, ras. Ahí está. También a gente le ha llamado la atención la relación con su hijo, Barron, en actos oficiales, que tampoco es muy fluida que digamos, ahí que le hace una cobra. Nosotros en Likes hemos estado investigando y queremos aportar un dato. Trump y Melania se casaron en el 2005, lo que significa que Melania lleva 12 años de esclavitud. Es que todo encaja, ¿no? Gracias, Dios del humor, por esta casualidad. Bueno, para saber la realidad sobre todo esto, habría que meterse en la piel de la nueva primera dama, verlo todo desde su punto de vista. ¿Cómo ve todo esto Melania? A ver, claro, ya lo veo así como sospechando. A ver, Melania, por favor, pestañea dos veces si necesitas ayuda. A ver, a una. Sí, bueno, tranquila. Melania, que ya vamos a por ti. Mientras tanto, ya podéis quitar la visión de Melania. Ahí, ahí estoy. Vamos con otra Trump News. Trump News porque Trump ha aprobado esta mañana la construcción del muro con México, como anunció ayer en Twitter. Así es, Twitter cada vez tiene más anuncios de mierda, como este. En la campaña, Trump dijo que el muro lo pagaría México, pero ya ha admitido que lo van a tener que pagar los contribuyentes americanos. Y para contarnos cuánto costará, tenemos a un experto en construcción, tu cuñado. ¿Qué pasa, Alessandrito? ¿Qué pasa, oye, niño? Quítame esta bandera, hombre. Quítame, ponme otro día la del Madrid, una bonita. ¿Qué pasa? Oye, esto del muro, esto está tirado, hombre. Esto te ha hecho yo cuenta y esto te lo levanto yo. Es muy fácil, hombre, claro. Aquí apunto yo todo. Lo importante es el encofrao. ¿Cuántas líneas quieres de encofrao? Yo te lo levanto. Ahora, si quieres que sea color oro, eso ya, eso es otro precio. A ver, que yo sé que tú sabes de todo, pero tú no eres albañil, que digamos. Ah, no, 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 yo soy cristiano. Sí, bueno, ¿y eso qué tiene que ver la región en esto? No, de Cristian, el de Bricomanía, el vasco de Bricomanía, claro, me lo he grabado todo. Desde el año 94 tengo todos los programas porque tengo una Smart TV, que la conecto a un disco duro externo de un tera. Y ahí me bajo todo, ahí me lo bajo todo de Bricomanía. Ahora, el de Cárdenas, ese lo vuelco en Blu-ray, me gusta ponerle la carátula a cada programa. Cosita fina. Bueno, entonces tú le haces el presupuesto a Trump, pero ¿quién construye el muro? Es la pregunta. Yo soy muy fino trabajando, pero soy contratista. A mí para construir el muro tengo unos amigos del este, muy buenos, no soy racista, pero te lo levantan, te levantan el muro rápido. Tú no, pero a lo mejor Trump un poco sí, que creo que contratar inmigrantes no les va mucho. Ah, bueno, míralo, se casa con Melania, que es del este, pero para contratar no, doble rasero. Sí, porque Melania también tendría que trabajar en el muro, claro que sí, las mujeres también tienen que trabajar, igualdad, claro, aunque sea el ribete, el zócalo, claro, que la mujer es lo más bonito que hay. De todas formas, yo creo que Trump necesitará mano de obra más cualificada, sobre todo por esto, porque tiene previsto construir un oleoducto que prohibió Obama por atravesar las tierras de los indios Sioux. Ahí no, ahí no, por ahí no paso, Trump, por ahí no paso. Está bien que te preocupe el bienestar de los pueblos, el medio ambiente. Ah, no, a mí eso no, a mí me da igual, es por Poltergeist. Sobre un cementerio indio no se puede construir, tú has visto la película, luego murieron todos. Ah, no, lo he leído yo en Caballo de Troya 15. ¿No te lo crees? Mira, llama a José Manuel Nieves. Vale, vale. Mira, mira, Iñaki Gabilondo, dime, artista, ¿qué quieres que te explique? Ey, una entrevista, dice, ¿qué quieres entrevistar a Iñaki Gabilondo? No, en serio. Bueno, hasta aquí, Gab News. ¡Gracias!